¿Te estresa el regreso a clases? ¿Te gustaría que alguien se encargara de los útiles de tus hijos? ¡Ya es posible! ¡Es muy fácil! Registra tu pedido en TheBookLine.com.mx o mándanos una foto de la lista de libros y útiles que te da el colegio. El equipo de TheBookLine se encargará de armar tu pedido. Olvídate de fechas asignadas por los colegios, de visitar librería tras librería y de cargar bolsas. Los libros y útiles escolares de tus hijos llegarán a la puerta de tu casa. En TheBookLine tenemos más de 10 años de experiencia. TheBookLine. Transformando el regreso a clases. El course de lasoty Fred tricks te parece que alguien se encargará la puerta de tu mente. El hombre trabajador puede...? Episode jeweamation ya.